Ya no es de noche, pero hay una semejanza de intención de todos modos en las formas en que nos dirigimos a ella. ¡Hosco color, de qué mundo tan asombroso al apagarse o desaparecer! Y esto es una maravilla, creemos, y nos cuidamos de no pasar de largo. ¡Pero lo que todos estamos viendo es lo mismo, nuestro mundo! ¡Ve tras él, cógelo, chico, dice el hombro del bastón, come, dice el hambriento! Y otra vez nos sumergimos a ciegas en la recámara que hay detrás del pensamiento. Lo oímos, incluso lo pensamos, pero no podemos zafarnos de la mente. Aquí en la mano tengo el billete ganador aquí mismo, pero todo vuelve a ser del mismo color, como si el clima tiñera las cosas del mismo colorido. Es más práctico, pero el paisaje, esas carteleras, envejece tan rápido como antes.